Nos arrasan, nos hacen pedazos, destrozan Cerro de San Pedro. Y un día se nos ocurre invitar a Andrés Manuel al cerro. Eso fue en el mes de noviembre del año 2008. Yo recuerdo bien, porque yo era regidor, no teníamos mucha lana, no teníamos mucho dinero, y ahí anduvimos juntando para juntar recursos, para convocar a la gente que fuera. Entramos camiones, en unos dos camiones desvencijados, hicimos mucha publicidad. Y Andrés Manuel fue a cerro, es la única vez que ha ido. Repítenos, por favor, la fecha. Eso fue en el mes de noviembre, noviembre 16 del año 2008, por ahí tengo hasta los postres. 2008. Y ese día lo llevamos, ahí tengo unas fotos bien buenas, donde está Andrés Manuel con sus calcamonías del FAO. De veras, se los juro, ahí se las pusieron, las pusimos en la chamarra, y cuando se aventó su discurso, dijo lo siguiente. Dijo, es muy importante la lucha social. Es fundamental que ustedes no cedan. Pero hay algo también que es muy importante, que no se les debe perder de vista. Tienen que luchar por el poder político. Tienen que ganar la presidencia municipal. Tienen que ir, pasa por casa, comunidad por comunidad, convenciendo a la gente que hay que cambiar a México por la vía electoral. Y dice, si lo logro, si lo logramos todos en el 2012, vamos a ver que esto de Minera San Javier no vuelva a suceder. Y se castigue a quienes están destruyendo el patrimonio, no solamente de San Luis, sino de todos, porque el cero significa mucho. Pues todos bien emocionados, ¿no? El Andrés Manuel acá con nosotros y a ese peje, ¿no? Es la onda, ¿no? Bueno, de verdad bien emocionados. Y entonces, desde ese momento, durante casi tres años, en sus actos públicos, en las plazas, decía siempre que estaba con la lucha contra Minera San Javier. En sus mítines, al terminar, decía, en contra de la corrupción, en contra del salinismo, en contra de la mafia del poder, y siempre decía, por el cerro de San Pedro. Bueno, ahora que viene a San Luis Potosí, en el año dos mil diecinueve, que hace un evento en la plaza de fundadores, acababa de haber un incendio muy fuerte que devastó trece mil hectáreas de la sierra de San Miguelito. Pero nosotros nos movilizamos, ahí están nuestras mantotas y estamos, somos como unos, bueno, un montón de gente, volantes, carteles, gritadero, loco, ¿no? Y cierras y fraccionamientos, no, cierras y fraccionamientos, no. Ahí estaba el gobernador, todo mañoso, le entregó un documento a Andrés Manuel, donde él le pide que se proteja la sierra. Nada más que ese papel que le entregó el gobernador, Andrés Manuel, hablaba de sesenta y tres mil hectáreas. Y ahí dejaba afuera el proyecto inmobiliario de los desarrolladores de San Juan de Guadalupe. Dejaba afuera las dos mil sesenta y ocho hectáreas que ellos pretenden y que hoy se convierten en las famosas mil ochocientas cinco que Albores les está autorizando. Bueno, Andrés Manuel, lo que hace y lo que dice es, a ver, los de San Luis, Soledad, Valle de San Luis, a ver, a votar. ¿Quién está de acuerdo que haya desarrollo urbano? Bla, bla, bla. Y la gente, hasta lo dice él, se ríe. Hay bien poquitos. ¿Quién quiere que se proteja la sierra? No, pues ahí todos, olvídate, bien emocionados todos. Terminando la plática, platicando con algunos compañeros, ya de acabado el evento, yo recibo una llamada, recibo una llamada de, y no vaya a decir el Gabino Morales que le estoy poniendo el dedo, que es el superdelegado aquí en San Luis, yo recibo una llamada de él, nunca me habló, y me dice, mira, y se lo puedo yo decir al Zucarota, ya dijo el presidente, así que hay que echarle ganas. Y ya, pues, nos hubiesen emocionado, o sea, sí, casi casi les decía que nos había hablado el peje. Pues para nosotros sí lo había dicho, y era en serio el compromiso.